Viva España, contemos todos juntos con distinta voz y un solo corazón. Viva España, desde los verdes valles al inmenso mar, un himno de hermandad. Ama la patria, pues sabe abrazar, bajo su cielo azul, pueblos en libertad. Gloria a los hijos, que a la historia dan justicia y grandeza, democracia y paz. Paz, sí, vale, sí. Pero lo demás, nada, fuera, no. Me parece un himno muy neutral, muy bien. O sea, que no se implica en nada y que todo el mundo puede cantar en España. Lo de Viva España como que no, ¿eh? Yo soy republicana. Pues, yo qué sé. Amén, más verde, está bien, está bien, está bien, está bien. Bien, me parece bien, sí, bonito, bonito, sí. Las letras, sí. También, también está muy bien, sí, algo bonito que tenemos. Se llama la patria, pues sabe abrazar, bajo su cielo azul, pueblo y libertad. Pero, sin embargo, la potencia occidental, pues, causan guerra en África. Y todo eso, y eso te pongo lo que decía, claro, pero hay mucha hipocresía en los gobiernos. No me ha gustado. Vamos, el comentario que oía es que, no, creo que tiene que estar más acorde con el sentido del pueblo español. Que no tiene que hacerlo un señor solo. Este es el nuevo himno que quiere, vamos, la nueva letra que quiere imponer al himno nacional. Ah, sí, sí, ya se ha hecho, pero que la va a cantar el mejor tenor que tenemos. Sí, sí. Entonces, a mí me gusta. Gloria a la patria que supo seguir bajo el azul del mar, el caminal del sol. Si es que teníamos un himno, yo no sé a qué viene esto de sacar un himno. José María Pemán es el señor que le puso la letra al himno nacional, que es ese que yo te he cantado y que él fue jefe de la Casa Real, yo creo que fue. Breve e intenso, ¿no? Con palabras llenas de fondo. Que me parece mal. ¿Ya?